En tiempos de COVID-19 es posible la lactancia materna. Expertos recomiendan no interrumpirla porque fortalece el sistema inmunológico de los bebés y previene el contagio. La Organización Mundial de la Salud, UNICEF, el Gobierno Nacional y organizaciones como la Liga de la Leche Materna en Colombia recomiendan mantener la lactancia materna aún en tiempos de COVID-19. No hay transmisión del virus de COVID-19 por la leche materna. La leche materna protege contra todo tipo de enfermedades. Las madres pueden mantener la lactancia materna aún en casos en que las mujeres se enferman, siempre y cuando se mantengan las normas de bioseguridad para proteger al bebé de un contagio. Solo en casos en que la mamá esté muy delicada habría que extraer la leche para que otra persona sana se la dé al bebé. Interrumpir la lactancia puede ser un riesgo porque a través de la leche materna se transmiten los anticuerpos y se mejora la respuesta del sistema inmune. Si te enfermas, continúa amamantando a tu bebé con las normas de bioseguridad, lavado de manos y pecho y uso de guantes y mascarilla, protegiendo nariz y boca. Con la lactancia materna se previene el contagio y la propagación de la enfermedad en los menores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!